John Yaman vuelve como John David de Daydreamer Esto es lo que ha pasado. El actor se pasea por las calles de Roma con el mismo aspecto que John David, el personaje que interpreta a Yaman en Daydreamer, una serie dramática turca que ha tenido mucho éxito en Italia. Los admiradores se vuelven locas al verle con esta apariencia. Al fin y al cabo fue con la serie Daydreamer junto a Demetostomir, con la que se inició la Yaman, Mania en primer lugar. Es precisamente por su perfume que encontramos a John pregunando las calles de Roma. La fecha de su lanzamiento fue un gran éxito y los admiradores estaban todos ahí para él. Visitaciones con Johnny Man en el coin Excelsior de Roma Colaterienzo el sábado 11 de diciembre. Un evento importante para la segunda parada de el gira del perfume Johnny Man Mania. Un éxito como era fácilmente previsible. Numerosos admiradores se esperaban el actor dudco, como siempre se mostró muy dispuesto a satisfacer sus peticiones de selfies y autógrafos. Actualmente Johnny Man es saludando Viola Camille Mari con Francesca Chalemi, una serie de televisión en la que interpretará a la policía Francesco Demir. La serie producida por Lux White, se emitieron Canal 5, en marzo de 2022. La espera para todos los admiradores italianos está a punto de terminar, aquí está la fantástica noticia. En las últimas semanas el nombre de Johnny Man ha sido muy popular, pero dos razones poco tienen que ver con su trabajo. Tal vez sea el destino que el acto turco esté dividido en Italia, entre los que le quieren por su trabajo y los que simplemente le quieren. Él lo será aún más en los próximos meses porque por fin ha llegado la noticia que todos sus admiradores estaban esperando. Tal y como adelanto el sitio, especializado Bobino Blog de hecho, Pablo Italia ha puesto un conocimiento de los potenciales anunciantes los horarios de Canal 5 para los tres primeros meses de 2022. El prime term de los viernes al menos hasta marzo estará dedicado a la grana de la novela, incluyendo Viola Camille Mari, el nuevo proyecto de Johnny Man que por primera vez se filma en Italia con un reparto totalmente local. Junto a él, que en la serie dramática será un inspector de policía, estarán también Francesca Chalemi y Simona Cavallari. Con Chalemi no solo conocida por su victoria como Miss Italia, sino también por otros dramas como que Dios nos ayude. Hubo inmediatamente una gran química en el plato, pero las revistas secotíos han ido más allá dando por hecho que John vaya bien a Roma, donde está viviendo en los últimos meses, incluso más allá de las razones del guión.